El Congreso es histórico, la verdad que la provincia de Río Negro tiene que estar orgulloso de lo que está pasando. Es algo que va a marcar un antes y un después, un camino y un rumbo. La verdad que estar haciendo un Congreso para educadores de todos los niveles sobre la cuestión Malvinas, e inclusive que eso sea abarcativo desde la historia previa al conflicto, el conflicto, la importancia de los recursos naturales de las islas, todo lo que se está viviendo es muy importante para tomar herramientas para que los estudiantes y alumnos de todas las escuelas vayan tomando la causa Malvinas con su real dimensión. Porque nosotros con el conocimiento después le vamos a pedir a la dirigencia política y a distintos sectores el rumbo y el camino que tenemos que tomar. Es un trabajo de investigación que estamos haciendo con Sofía Basal o compañera del Observatorio Malvinas y justamente lo que queremos hacer es mostrar ahí cómo vivían los protagonistas, estoy diciendo reiterativo, de aquel día. ¿Y por qué? Porque vemos a través de las entrevistas que hicimos en el programa de radio que soy conductor Malvinas Causa Central, que va por su décima temporada, como en el proyecto Voce de Malvinas, un proyecto de la universidad donde son los testimonios de los combatientes es que el 14 de junio es un día que marca al combatiente. Por un lado, ese alivio de terminó lo terrible que es la guerra, terminó todo lo que es relacionado a eso, pero por el otro, el sentimiento de la derrota, cómo los marca a los combatientes de Malvinas. Gracias. 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 Gracias.